¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy les quería contar sobre un cuchillo, un excelente cuchillo para mi gusto por el precio. Yo diría que un cuchillo de bolsillo que se está transformando en uno de mis favoritos, ya lo voy a tener casi dos años. La ventaja es que es súper liviano, tal vez en el bolsillo no queda muy escondido. Es asistido, es un flipper asistido, marca Kershaw, modelo Leek, diseñado por Ken Onion, un diseñador de cuchillo bastante famoso. Hay muchas versiones del Leek con aluminio, acero, carbono, etc. Y hay liner lock como este y hay frame locks. Como les decía, perdón, es asistido. También tiene topes para el pulgar con el que se puede hacer el deploy o el despliegue de la hoja, ya sea con el pulgar, cierto, o con el flipper. Este acero es un acero Sandvik 14C28N, que es un acero quirúrgico. Se puede obtener un excelente filo. A mí hay veces que andar con este cuchillo me da miedo porque el filo queda tan preciso y tan que me llega al mío. Es una hoja delgada. Es un cuchillo con una hoja de 3 pulgadas. A mí en general me gustan los cuchillos para andarlos trayendo del día a día. De no más de 3 pulgadas, salvo excepciones como el Enkusta o algún otro modelo de cuchillos que tengo por ahí. Además el Leek es un cuchillo bastante liviano. Pesa 68 gramos solamente. El liner es de acero 410, acero inoxidable 410. Y la otra gracia que tiene, para las personas que les interesa o les importa, es que tiene un seguro. Que evita que se active en el bolsillo. A mí nunca se me ha activado. Yo lo apreté un poquito con una llave de Torx, creo que es número 14. Para que no se deslice tan fácilmente. Lo ando trayendo en el bolsillo y es para bolsillos derechos, ¿cierto? No se puede usar en el lado izquierdo, pero se puede llevar tip up o tip down. Uno puede sacar esto y ponerlo aquí abajo. Por defecto viene aquí, yo lo cambié. Me acomodo además. Cuando lo tomo en el bolsillo, lo tomo así. Ya estoy ahí y lo despliego. Y para todo tipo de tareas es cómodo, a pesar de que no es muy grande, alcanzo a tomarlo con los cuatro dedos. Tiene unos pequeños sacados aquí en la hoja, pero que no le da mucho amarre o agarre. Pero en términos generales, hacer un flipper, normalmente los flippers tienen esta curva. No es un cuchillo de defensa, oye, pero para procesar alimentos, cortar cartón, es excelente. El acero 14-28N es relativamente fácil de afilar, no se desafila tan rápidamente. Y, como les comentaba, uno puede obtener un filo bastante decente. Eso es. Tiene un hoyo para poner un Lanjar. El hoyo es relativamente chico. Me costó un poco pasar la cuerda, pero la pude pasar sin tener que sacarle el interior o las tripas del Paracord 550. Si pudiera, si fuera a tener un cuchillo de bolsillo, no sé si sería este, o el que están durayendo ahora, que es el Sage One de Spyderco, que la meten en una hoja de 3 pulgadas. No sé. Todavía lo tengo a un lado, si pudiera tener un solo, más adelante, cuando ya haya terminado de hablar de todos los cuchillos de bolsillo, folders que tengo, los voy a poner sobre la mesa y vamos a discutir cuáles son mis favoritos, etc. Yo sé que la ventaja es que no tengo mucho, a diferencia de otros personajes que tienen su canal en YouTube, que tienen una colección espeluznante. Bueno, espero que este review les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Si tienen algún comentario o duda, háganmelo saber aquí abajo. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal para que les lleguen más videos, ya sea de mi hobby. Es principalmente pesca con mosca, pero en la pesca o en el camping, que también me gusta, como siempre, o por lo menos yo, siempre ando con algún tipo de herramienta o cuchillo. Y voy a mostrarles, aprovechar de mostrarles mi colección. Será entonces, hasta una próxima oportunidad.